Han tenido graves crisis en donde depositar su basura y como lo ha dicho la regidora, crisis que se han visto reflejadas en que la misma se deposita en las avenidas, en las calles principales de esa ciudad. Afortunadamente, con esta decisión que nosotros tomamos al entrar al gobierno municipal, como aquí se ha dicho, tenemos una solución en el corto plazo para que en cuatro años aproximadamente no tengamos ningún problema la ciudad de Puebla en donde depositar los residuos sólidos. Sin embargo, quiero dejar muy claro el compromiso ante los medios de comunicación, que el gobierno municipal no solamente se va a quedar con la solución de estos cuatro años de esta celda B, sino estaremos explorando otras alternativas que se están estudiando, que se están trabajando con la Comisión Nacional del Agua, que se está trabajando en coordinación con el gobierno del Estado para tener una zona o un proyecto que permita tener viabilidad en el mediano y en el largo plazo. Dentro de ese mismo proyecto no solamente está el poder ampliar otras zonas.